Un consejo siempre luche por sus sueños, que nadie los detenga en esta vida, yo me voy a comer el mundo ahora. Un montón de músicos se han vuelto extremadamente populares gracias a internet, y sin esta herramienta probablemente nunca hayan tenido una carrera exitosa. Ese es el poder que tienen las redes, es capaz de hacer o destruir carreras muy rápido. Cuando estos artistas son encontrados por personas random que disfrutan de lo que hacen, estas empiezan a compartir sus canciones en todas partes, dándoles un público cada vez más grande que consiguen millones y millones de seguidores. Así de esta forma se genera un efecto de bola de nieve, causando que un individuo se pueda volver famoso en cuestión de días. Algo que obviamente sería imposible a la época anterior al internet, por eso el día de hoy les voy a contar la historia de un músico como estos. Uno que en cuestión de meses pasó de ser un don nadie a salir de la miseria y volverse un músico reconocido a nivel internacional. De verdad hermano, no sé qué hice de mi vida para terminar haciendo un video de Farón Love Shady. Y no solamente esto, el día de hoy les voy a contar la historia de una persona que tuvo que pasar por varios obstáculos, ya que no se hizo conocido por sus canciones, sino porque todo el mundo se burlaba de él. ¿Qué? Sin embargo, esta es una historia de alguien que siguió haciendo lo que le gustaba y llevó hasta lo más alto. Y bueno, como habrán visto en el título del video, hoy día vamos a hablar del mito, de la leyenda, Farón Love Shady. Una persona que tuvo un crecimiento bastante rápido entre 2019 y 2020. Pero para entender cómo se volvió tan conocido gracias al poder de internet, hay que analizar un poquito su historia desde el principio. Antes de continuar, me gustaría pedirles por favor de que apoyen el video con un like. Mi perro necesita comer y necesita likes, así que también por favor suscríbanse. Tengo un montón de videos que estoy seguro que te pueden gustar. Ahora sí, bienvenidos al peor show de internet y ponme esa intro de mierda. William Jesús Paye, mejor conocido como Farón Love Shady, es un músico de trap que tuvo un crecimiento importante en muy poco tiempo. Nació en el año 2000 en la ciudad de Arequipa, Perú, en el seno de una familia humilde de granjeros. No se sabe mucho sobre su vida antes de ser músico, pero les contaré lo poco que Farón nos dijo sobre su pasado. Como era pobre, tenía una vida bastante dura y algunos días ni siquiera tenía para comer. De joven debía trabajar para apoyar a su familia. Uno de sus empleos era como vendedor ambulante vendiendo productos de la granja de sus padres. De esta forma ganaba el poco dinero que podía. Y bueno, el segundo trabajo que tenía era subirse a los autobuses a cantar, recibiendo dinero a través de las donaciones que hacían los pasajeros. Este último empleo sería el más importante de todos, ya que sería su primera experiencia en el mundo de la música. Habiéndoles contado todo esto, creo que pueden darse cuenta de que de verdad Farón Love Shady la tuvo bastante difícil en un inicio. Al darse cuenta que tenía talento y gusto por la música, empezó a subir sus primeras canciones a las redes, inspirados por su artista favorito Tekashi 6ix9ine. Los primeros videos de Farón tenían una calidad bastante mala y a veces hacía cosas bastante raras como bailarse a mi desnudo en la calle. Hola, soy artista, hago publicidad. Su contenido temprano era algo extraño, pero de todos modos le sirvió para obtener un buen seguimiento y hacerse conocido. Sin embargo, su éxito no fue inmediato, pues al principio todos se burlaban de él y lo insultaban bastante. Ya sea porque no les gustaba su música o sus letras, algunos simplemente lo atacaban por su apariencia, diciéndole cosas como que es feo o que simplemente era un intento de mal artista. E incluso en ocasiones fue una víctima del racismo. Otra cosa importante destacar es que muchísimos youtubers reaccionaron a su contenido, riéndose del cringe que daban sus antiguos videos y burlándose de cada cosa que hacía. Esta humillación pública lo hirió bastante, ya que un montón de personas lo estaban insultando por cualquier cosa. El recuerdo que me ha costado es inmenso. Le he tenido que contar lo difícil que me ha costado. A pesar de las dificultades, Faraón siguió publicando contenidos. ¡Papu! 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 ¡Papu, no! ¡Papu, no! ...y con mucho esfuerzo, construyó una comunidad de la gente que en serio lo respetaba y disfrutaba de su música. Su primer gran paso hacia la fama fue cuando el día 14 de abril del 2019, el youtuber Andy Insane hizo un video hablando sobre él. El youtuber se empezó a burlar de sus viejos videos diciendo que daban vergüenza ajena. Esta publicación superó las 1.600.000 visitas y fue bastante importante para su carrera. Muchos empezaron a conocer a Faraón gracias a este video y empezaron a seguirlo. Y parece que desde ese entonces Faraón consideró tomarse más en serio la música. Y así fue como en agosto de este mismo año publicó el que sería considerado como su primer sencillo. Sin condón. Bueno, en ese momento los videoclips no eran los más profesionales. Che, ¿cómo se llama tu primer hitazo? Sin condón. Sin condón. ...del mundo, pero le bastó para formar una comunidad de fieles seguidores. Y también aclaró que todos sus temas tienen líricas bastantes explícitas, otro factor que lo ayudó a crecer y destacar de otros artistas. Luego, en noviembre, subió otra canción titulada Panocha, la cual tuvo muchísimas visitas rápidamente y se volvió tendencia en YouTube Perú. Al día de hoy cuenta con más de 18 millones de reproducciones, un número bastante grande para hacer su segundo tema. También llegó al millón de suscriptores en cuestión de días sorprendiendo a las personas que se burlaban de él y que decían que nunca lograría nada. A este punto ya era conocido en su país, pero pronto sería reconocido a nivel internacional. En junio del 2020 colaboró con los puertorriqueños John C. y L.A. El Dominio para hacer Panocha Remix, que fue mucho más popular que la versión original. En el futuro también colaboró con Kebo, J. Gonzo, O.C., El Bananero y muchos otros más. Su popularidad no paraba de crecer y en agosto del 2020 pegaría otro boom cuando subió dos canciones más populares hasta el momento, Soy Guapo y Oh, Me Vengo. Ambas fueron posteadas. ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! En el mismo mes y ahora tienen más de 30 millones de reproducciones, siendo sus videos más vistos hasta el momento. Faraón logró superar los insultos y burlas de sus haters que tanto le dolían cuando recién estaba empezando. Desde ese entonces, él tuvo muchísimos conciertos y hará una gira por México este año. También concedió varias entrevistas en donde suelta frases inspiradoras, como por ejemplo, Esta supuesta moda dura dos meses más o menos, pero yo he venido para quedarme, seguiré creciendo, muchos envidiosos y haters me critican, me dicen que soy un meme y que voy a volver a la pobreza. Yo simplemente me río de ellos y dejo que sigan hablando. En el 2019, cuando los youtubers con dos o tres millones de seguidores empezaban a criticarme, yo ya era viral. En ese momento podrían decir que simplemente era un viral, pero ahora continúe creciendo. O también... A ver, es verdad, el tipo se lleva tres años cagándose de risa. ¿Quién está esta otra que explica lo lejos que llegó siendo un chico sin recursos? Realmente, yo he demostrado pues que con un celular y tu talento, que quieras lograr hacer música, si quieres ser famoso haciendo música y quieres hacerte conocer en el mundo y quieres vivir de tu carrera artística, necesitas un celular y tú, tu entusiasmo, tu talento y seguir. Y yo lo he logrado sin ninguna disquera. Sin embargo, no todo era color de rosa. Como todo famoso, Faraón se metió en un par de controversias y peleas con otras artistas. Así que ahora vamos con eso. Hola, mi cidrito gang. Primero que nada, tuvo conflictos con otros raperos a los cuales les dedicó diss tracks. Es decir, canciones insultándolos y criticándolos. Pero bueno, hacer diss tracks es bastante normal entre cantantes de rap, aunque de todos modos les explicaré con quiénes se peleó. Primero se metió con nada más y nada menos que con Saramay. Sí, Saramay, el rapero más temido de toda Argentina. ¿Con Fantasmay? Este mismo dijo en Instagram que Faraón casi nunca publicaba nada y que era un pañal. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Muchas gracias. Mr. Champ 0255, just resubed for 6 months. Buenas, señor Weevil, como esta así que vino basado hoy, pues yo vine más Benson de un show más es más tridimensional que el rabias de BNH y el que diga lo contrario que ponga fecha y lugar y nos cargamos a piñas. Dijiste toda la verdad, Mr. Champ. Esta razón le dedicó un tema, que en pocos días se viralizó en Perú y Argentina. La gente consideró que Faraón había mejorado bastante con este tema y que las críticas a Saramay eran muy ciertas. Parece que al final de todo siguieron peleándose por internet, aunque el argentino no le dedicó un rap de respuesta. Al final este conflicto fue olvidado en pocos días, pero bueno, fue la primera vez que Faraón le echaba mierda a otro artista. Al siguiente año, en abril del 2022, se metió con un cantante más reconocido, el puertorriqueño Residente. Esta pelea surge a partir de otra cuando Residente le tiró beef a un músico llamado J Balvin. A quien le mandó mensajes de apoyo a través de Instagram para seguir defendiéndolo, le dedicó un diss track llamado Rip Resentido, el cual también se exoviral. Al enterarse de esto, Residente decidió no tirar más leña al fuego haciendo otro diss track y respondió con lo siguiente, eres el mejor, soy tu fan, sigue metiéndole duro y escribiendo. Dentro de todo, se podría decir que era un mensaje bastante bonito, o sea, estaba elogiando al sujeto que lo insultó y lo criticó. Sin embargo, algunos piensan que este mensaje era sarcástico y que Residente se estaba burlando de él. Sea como sea el caso, parece que su pelea terminó ahí. Como ya dije anteriormente, los diss tracks son algo común dentro de la comunidad del rap, aunque investigando la historia de Faraón, me encontré con una polémica mucho más grave que sucedió en alrededor del 2022, cuando su productor, Jonat Amarok, lo denunció. Básicamente, lo acusó de no pagarle y no darle el reconocimiento que se merece, pues Faraón siempre decía que llegó hasta donde llegó sin el apoyo de nadie, cosa que no es del todo cierto ya que Jonat trabajaba para él. También dijo que no era tan humilde como parece y que lo amenazó por criticarlo. En respuesta, Faraón hizo un video dándole consejos a la gente sobre hacer acuerdos bien definidos con sus empleados y tener cuidado de los amigos falsos para que no le pase lo mismo que a él. Que su trabajador lo haya acusado de no pagarle, para resumir el vlog de 20 minutos, Faraón lo acusa de ser un mentiroso que dice que hizo casi todo para ayudarlo a crecer y cuando en realidad nunca hizo nada por él. Para ser honesto, no tengo idea de cómo terminó esta controversia, ya que no se hizo tan viral a diferencia de sus peleas con otros raperos. O sea, literalmente encontré esta historia de pura casualidad. Pensar que yo debería putear a Dexeo porque me daba los videos tarde, mal editado y me cobraba por hora y en dólares. Hijo de puta. Y yo sí le tenía que pagar en fecha al cerdo. Imagínense lo poco conocida que es esta denuncia que nadie hizo videos o artículos de noticias para explicar la situación. Supongo que no terminó pasando nada, la denuncia de Jonath no llegó a ningún lado y este siguió trabajando en otra parte. Pero bueno, parece que este individuo no se ha metido en polémicas muy serias. Si bien es considerado un poco controversial, esto se debe a su extraño estilo de música y no por hacer cosas torreas. La verdad es que esta historia es un ejemplo de superación y demuestra cómo con esfuerzo y dedicación es posible alcanzar todos tus objetivos. Para un Love Shady pasó de ser un chico pobre que era un objeto de... ¡Sí! ¡Samuel Torres, muchas gracias! Samuel Torres, 40, just resubed for 7 months. Ahora sí podría activar el trender hype. Urla de todo internet a ser un rapero reconocido internacionalmente. Y todo esto lo consiguió en apenas un año y parece que seguirá creciendo y que su carrera le depara... ¿Cuál es la alerta de Free? Creo que es la de 1500 bits, que es el... El opening. Para cosas muy buenas. Además es una persona que hace discursos bastante épicos, no te voy a mentir. Bueno gente, esta es la historia de Faraón, de cómo salió de la miseria para convertirse en uno de los raperos más grandes de su país y de Latinoamérica. Y ahora tengo un mensaje para Faraón, si es que llegara a ver este video, si es que lo ves, por favor, mándame un mensaje, estaría como muy bacán conversar contigo. Él es una persona que demuestra que no debes rendirte ni abandonar tus sueños aún así cuando todos se ríen de ti. Ojo, no estoy diciendo que debes ignorar las críticas, solamente a los pendejos que te insultan sin saber. Porque recordemos que en un inicio, Faraón no recibía críticas constructivas, sino burlas por parte de la gente. Y bueno gente, eso diría yo que es el video de Faraón Love Shady y no tengo idea de por qué me lo... Muchas gracias afición. Diría, muchas gracias. ¡Sí! ¿Paren qué? Matías Barra baja a Just Resubet for 10 months. XD